Hola amiguitas, amiguitos, miren, hoy les voy a enseñar cómo preparar una agua de horchata. Mire, yo voy a usar una taza de arroz que ya lo remojé desde ayer y hoy lo voy a preparar. Fue desde como un día y medio, está remojado, ahora ya está bien remojadito, pero primero yo lo tosté el arroz. Yo no sé cómo ustedes lo preparan, pero yo lo tosté primero el arroz con el comal, le di una tostadita y ahora lo voy a moler y lo voy a colar. Vamos a usar esta leche, miren, esta leche Nestlé de la lechera y esta leche evaporada. Vamos a usar dos cucharadas de canela y media cucharadita de vainilla y leche. Y la leche lo vamos a ir mezclando con la, de que vamos a ir moliendo el arroz y le vamos a ir poniendo un poco de agua. Y ahí vamos a mezclar, vamos a mezclar la leche con el, vamos a, como vamos a moler la leche, esta leche, este, la lechera y la leche evaporada con leche, así para que se mezcle bien. Y yo les voy a ir enseñando cómo. Miren, aquí ya están abiertas las latas, entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner dos tazas de leche. Ahí voy a, este, mezclar las dos, las otras dos leches. Miren, 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 aquí voy a poner la mitad y la otra mitad, otro, otra tanda que le voy a moler. Miren, aquí ya mezclamos la leche con la lechera. Entonces, esta leche ya tiene azúcar, como siempre les digo, yo me gusta remojarlo. mire ahí ya pusimos ahora vamos a vaciar toda la lata de mire pero primero la leche mire aquí le vamos a vaciar toda la lata de leche eso estamos haciendo porque lo estamos mezclando estamos mezclando la leche la leche bien porque si ustedes le echan después ya no se mezcla bien mire ahora vamos a ponerle la vainilla la media cucharadita bueno si ustedes les gusta más le ponen más pero yo nada más la mitad miren y ahora ya vamos a moler el arroz y ya la leche ustedes como vean que lo que tanto lo que van a hacer y si le va a faltar leche o agua pero ahorita yo voy a moler con agua y la canela mire ya le voy a ir echando ahí para que lo muela más mire ya vamos a moler mire así ya molemos este de poco para que lo vaya moliendo que muela que no lo deje muy muy grueso entonces así vamos a repetir con todo este arroz y yo les voy a enseñar cómo lo voy a colar mire este lo uso para filtrar a aguas como ahorita como ahorita voy a hacer mi horchata ahí lo voy a filtrar mire ahí espero que se filtre y mientras muelo más mire y así lo voy a ir filtrando mire así con este se filtra bien y lo que va a quedar lo volva lo volvemos a licuar ya nada más otro poco que suelte mire lo del arroz y ya miren aquí vamos a echar la primera molida y va ahorita vamos a hacer la segunda y repetimos con lo que nos falta yo les enseño cuando ya haya yo sacado la segunda molida miren esta es la segunda que estoy sacando es la segunda mire con este si se puede exprimir bien bien ya eso es lo que sacamos más pero mire nuestra agua de horchata va a quedar bien delicioso miren amiguitas ya está la agua de horchata miren le puse dos litros de agua medio litro de este de leche las otras dos latitas una de evaporada y una de la lechera mire ya hicimos nuestra agua de horchata si ustedes gustan hacerlo así con el arroz tostado les va a salir bien rico miren y si cuando ustedes sirvan esta agua siempre sírvalo con hielo porque saben por qué porque este como el arroz por más que se cola se asienta entonces a la hora de tomar el hielo les sirve como para moverlo esta agua es muy refrescante para que los niños les den ahorita que se acercan las calores prepárenlo en casa y verán qué rico porque para refrescarse es muy rico este agua de horchata miren y si les gustó este vídeo regálame un like comparta con sus amigos familiares vecinos y regálame un like ok va